Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Qué es el R2P? Insisto, ¿qué es el R2P? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las acusaciones contra Venezuela tienen precisamente este trasfondo, R2P. De hecho, esta clase de acusaciones abona el terreno para promover internacionalmente que en Venezuela ocurren supuestamente violaciones masivas a los derechos humanos y que no existe el Estado de Derecho. Parece que estuviera hablando de Colombia, no. Estas son las acusaciones de Colombia contra Venezuela. Escúchenme. ¿Qué es el mecanismo del R2P? Razón por la cual es necesaria una, abro comillas, intervención humanitaria, mecanismo de injerencia que se conoce con el nombre de responsabilidad de proteger. De hecho, la abogada constitucionalista Ana Cristina Bracho dijo a La Iguana.tv que el R2P es un concepto altamente cuestionado, pues además de socavar la soberanía, las veces que ha sido aplicado nunca se ha cumplido el principio de reconstrucción. Al mismo tiempo, la R2P rompe el principio según el cual el Estado tiene la capacidad de autodeterminarse, de autocorregirse y de proveer mecanismos para garantizar los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Particularmente se aplica este R2P en países del sur del mundo y con intereses petroleros en los demás casos en que ha sido solicitado nunca se ha procedido. Pero que sea la misma Ana Cristina Bracho que nos hable sobre este R2P y lo hace y lo hizo en nuestro programa de La Iguana.tv cara a cara en entrevista con el maestro, el periodismo venezolano Clodobaldo Hernández. Pido por favor a mi equipo de colocar este video del programa cara a cara. Adelante por favor. En los países en los que ha sido aplicado son países que tienen el primer lugar en el que se habló abiertamente de esto que fue el caso de Sudán. Sudán terminó partiendo en dos. Tenía la característica de ser un país africano y ser un país petrolero. La responsabilidad para proteger suele ser aplicado a países del sur y petroleros. No aplicándose en otros conflictos en los cuales se ha solicitado pues que no tienen estos intereses estratégicos o que están aliados. Porque como es un concepto de presión va a determinar de quién tenga la opinión pública favorable, la opinión diplomática quizás de esa comunidad internacional hacia dónde se aplica. Y si me lo permites hay una frase que se utiliza en doctrina que es muy clara. La responsabilidad para proteger es una falacia porque significa salvar de la asfixia estrangulando. Porque si yo tengo un país que sufre problemas de derechos humanos, hay crímenes de la humanidad, crímenes de guerra, procesos de limpieza étnica o incluso genocidio. No es por la vía militar y armada que la situación va a mejorar. Las guerras son en sí mismas un proceso masivo de violación de derechos humanos y de colapso de las prerrogativas de los derechos humanos. Entonces ahí entra ese juego. ¿Es esto una vía para proteger derechos humanos o es una vía neocolonial de redistribuir el tablero internacional? Antes de comprometerse a dialogar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el ala extremista de la oposición aquí en Venezuela, que está de más decirlo, es cercana al gobierno de Iván Duque y es amparada por Washington, insistió, oído al tambor, reiteradamente en la aplicación de este mecanismo. No se trató pues solamente de un discurso vacío, pues este grupo ha adelantado acciones concretas al respecto que incluyen denuncias ante la mismísima Corte Penal Internacional por supuestos delitos de lesa humanidad y la construcción de una matriz de opinión según la cual Venezuela padece una crisis humanitaria. Están sirviendo la mesa para aplicar este principio del R2P en Venezuela, no en Colombia, no en Colombia. Es realmente un mundo de hipocresía este en el cual vivimos, un mundo de hipocresía. La pregunta entonces del millón de dólares es la siguiente. ¿Se aplicará en Venezuela el R2P? En todo caso, Bracho en esta entrevista precisó que el proceso contra Venezuela empezó en el año al menos 2018 con el relato, con la narrativa de la crisis de refugiados. Recuerdan ustedes los informes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que se apretó para esta pantomima, y los reclamos de los países receptores aunados al posicionamiento de la noción de crisis humanitaria en Venezuela. Hasta ahora esto no cuajó porque el problema de los derechos humanos se reventó fue en Colombia, pero el proceso sigue silenciosamente y el fin último es aplicar el R2P en Venezuela. Veamos este video y continuamos con la entrevista que le realizase el maestro del periodismo venezolano, Clodovaldo Hernández, a Ana Cristina Bracho. Esto fue, recordemos, en octubre del 2020. Adelante, por favor. El tema es que la responsabilidad para el proteger como un concepto excepcional es también el resultado de un camino. Un camino que se va a basar en la construcción de varios consensos. Algunos nos van a decir si queremos ver cuál es el camino en Venezuela de esta doctrina de la responsabilidad para proteger. Sobre todo nos vamos a tener que ubicar a partir del año 2018. Porque en el año 2018, a través de la noción de la crisis de refugiados, de los informes del ACNUR, de las manifestaciones de los países receptores señalando que la migración venezolana era un problema para ellos, comienza un proceso de ubicación y de subida del tono a la situación de Venezuela. Entonces, eso que empezó en el 2018 con esa crisis migratoria llega en la ubicación, en el imaginario de Venezuela, crisis humanitaria. Una crisis humanitaria es el resultado de una situación sistemática de violación de derechos humanos, de una catástrofe o de una guerra. De hecho, la instrucción de este expediente, en el que se pretende presentar a nuestro país Venezuela como un estado violador de los derechos humanos, continuó en 2020 con la publicación de diversos informes, tanto por parte de la correspondiente oficina de la ONU, la ACNUR, como de los así llamados expertos independientes, que de independientes no tienen absolutamente nada. Veamos la explicación en la voz de Ana Cristina Bracho. Adelante, por favor. Adelante, nosotros vamos a ver dos cosas. Un proceso, que es el proceso de los informes Bachelet, que después de ese pico del 23 de febrero de 2019 y esos debates, recordemos que el Consejo de Derechos Humanos le da un mandato a la alta comisionada para que venga e investigue, por eso ella vino y hace continuamente actualizaciones de ese informe. Esa vía, que es la que señala que en Venezuela hay una serie de problemas, se complementa por esta vía del informe de los expertos independientes, como ellos lo denominan, que ya directamente da las características, marco para dos cosas, que muchas veces se han visto, por ejemplo, en Libia. En Libia avanzó, Consejo de Derechos Humanos remite a la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional recibe, da un mandato de detención contra Muammar al-Gaddafi, pero al mismo tiempo se explica la responsabilidad para proteger y se va a lo denominado invasión humanitaria. LaIguana.tv. La verdad hecha tendencia.